¡Hola, buenas tardes! Mi nombre es Lucas de Barba, soy el encargado de la parte de industria, soy maestro de enseñanza técnica y bueno acá estamos trabajando con los chicos. Una vez recibido los frascos de la parte de industrialización, se viene hasta el sector para darle el etiquetado, el precintado y bueno después hacer los packs para ya despachar al mercado. Acá le tenemos a las chicas que están participando de la parte del empaque. Como todo al principio cuesta agarrarle la mano pero bueno, con la práctica eso se va a ir facilitando, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo mermelada de mandarina que nosotros por ahí tratamos de utilizar todos los productos de estación. Ahora ya tenemos la mandarina o kitsu, ¿no es cierto? Anteriormente estuvimos haciendo mermelada de zapallo, después durante el año ya tenemos el mamón en almíbar, el quinoto en almíbar o mermelada de quinoto. El arándano, el arándano, mermelada de zapallo hacemos y después la ciruela y así durante el año todos tenemos trabajito para hacernos, ¿cierto? Muy bien, dentro del marco del Gentilini en particular después de haber registrado algunas de las actividades que tienen que ver justamente con el quehacer pedagógico en la institución que es distintivo y bastante singular, bastante particular en relación a la diversidad de propuestas que hace al agrotécnico, ¿cómo es ese proceso? ¿Es gradual o desde el principio, desde los primeros años ya tienen contacto, trabajo con esos elementos que le proveen esos saberes? Bueno, buenas tardes, perdón. Perdón. También, yo porque con la velocidad me olvido de presentar y decirte buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, el trayecto es técnico en producción agropecuaria, dura seis años y ya desde el principio, desde el primer año, como escuela secundaria, está bastante dividida la cuestión. Tenemos formación general, lo que hace a lengua, literatura, matemática, por ahí, formación ética y ciudadana, historia, todo lo demás, lo que tiene que ver con formación general. Después hay una rama de formación científico-tecnológica que es la preparación ya para la formación agropecuaria desde el aula y posteriormente los talleres como cualquier escuela técnica, pero sí ya orientada al agro específicamente. Así progresivamente desde primer año hasta quinto. Posteriormente, en sexto año ya tienen prácticas profesionalizantes que engloban a todos, prácticamente todo lo transcurrido durante ese proceso y el trabajo final, que sería la titulación en técnico en producción agropecuaria. Bien, el entorno formativo, gracias a Dios, nos provee de todo el ámbito y ese abanico productivo que tenemos en Misiones, haciendo punta específicamente en la hierba mate. Los chicos tienen la posibilidad de transitar ese proyecto desde la selección de la semilla, por así decir, la selección de la semilla, la siembra, la obtención del plantín, el paso por el vivero, rustificación, traslado a campo, plantación, limpieza, lógicamente preparación del suelo, conducción de los yerbales también, la cosecha, tratamiento en secadero, industrialización, ya, y la obtención del paquete y comercialización. ¿Qué representa eso? ¿Qué se aprende desde la perspectiva pedagógica de ustedes? Pero desde lo personal también. El aporte que me gustaría entender a mí y darle a conocer a la audiencia es, en esto de la convivencia, qué cuestiones se trabajan y cómo crecen los chicos a partir de eso también. Yo creo que la oferta de la residencia genera también una oferta en hábitos, muy particular. Acá los chicos prácticamente no tienen actividades libres mucho tiempo, está todo pautado y lógicamente la convivencia se da por adhesión, o te gusta o no te gusta. La matrícula es abierta justamente a un grupo femenino, cómo es el régimen con ellas, esto es para que todos aquellos que estén deseosos de llegar hasta la institución tengan bien claro cuál es el desarrollo, ¿no? Pensando en esto. Bien, por ahora tenemos la oferta para las chicas de externado, es decir, las chicas ingresan a la mañana y salen a la tarde, 17 horas, salvo los días que tienen educación física se quedan hasta las 18, 20, pero las chicas permanecen todo el día con nosotros, se cambian de ropa, tienen su dormitorio, tienen su baño, tienen la atención también de las asistentes que las acompañan en su demanda, lógicamente, y bueno, y están incorporándose paulatinamente a este proceso, ahora contamos con 27 chicas, ya, dentro de los 190 que son la totalidad de los alumnos, y bueno, generan un clima totalmente distinto al que teníamos anterior al 2018. El gran guitarrista americano Pat Metheny Señoras y señores, en Cardidoscopio de hoy, Manu Sija es la banda de sonido. Donata Suárez Camina Donata Suárez Camina Dejan de rumiar sus sueños, si es que la miran los chivos Erguidos sobre sus patas, ya sueltan el caramillo Donata Suárez Camina Donata Suárez Camina Seguimos con estas experiencias fantásticas, me voy a sacar el barbijo, de hecho, porque ahora viene el testimonio de los chicos de Quinto, están haciendo su, en el marco de la práctica que tiene que ver con el desarrollo de los contenidos que se apropian dentro del marco del aula, la parte teórica vienen a campo a desarrollar justamente la experiencia y la bajada de toda esa información que tienen de todo ese contenido que están trabajando más contenidos en el gentilino, en el marco del campo, un aprendizaje realmente fantástico más calidoscopio, mira Buenas tardes, somos una comisión de quinto año estamos, esta semana nos tocó cultivos regionales estamos haciendo como trabajo hoy replante de yerba mate estamos haciendo con pala para que sea un trabajo de más precisión el yerbal que estamos replantando es un yerbal que sufrió mucha seca sufrió la seca de este año y del año pasado, que viene fuerte fue plantado en 2015 el yerbal es un yerbal ya con unos cuantos años, pero muy sufrido bueno, yo soy un alumno de quinto año y estaba haciendo los pozos para el replante del cuadro de yerba y se hacía una profundidad de 25 centímetros cada pozo soy el alumno de Leal Marcos de quinto año estoy rotando por la comisión de cultivos regionales lo que yo estuve haciendo fue colocar las plantas de yerba mate y colocar fertilizante de liberación lenta NPK 15 buenas tardes, soy el alumno de Tenazuc Pablo hoy me tocó pasar por la cuadrilla de cultivos regionales mi tarea de hoy fue cortar tacuara para soporte de los ponchos para cubrir las plantas en el verano por eso se pone con orientación noroeste para que sea más que nada en el verano porque el sol siempre queda en esa orientación hola, mi nombre es Franco Oskar Sapechkovsky bueno, lo que aprendí fue que hay que tapar el plantar hay que tapar las tres primeras hojas de la yerba para que las raíces, o sea, estando más abajo, tienen más humedad y luego hay que apolocar bien y que no la tierra, que no quede el pozo o sea, hay que emparejarle bien para que no se encharque y que la raíz no se pudra, digamos, para no perder el plantín musical gem todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos había que hacer una pick up que tenga la fuerza de lo que hacen nueva Renault Alaskan hecha para lo que hacen y que no la tierra como en la tierra y que no la tierra ¡Gracias!